¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que sus vacaciones hayan estado llenas de paz y alegría. Gracias por sus esfuerzos y sacrificios que nos ayudaron a tener un semestre de otoño exitoso, a pesar de las circunstancias difíciles. Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes al comienzo del semestre de primavera, y sabemos que una vez más se necesitará un esfuerzo de toda la comunidad para mantener seguros a nuestros estudiantes, a nuestros empleados y mantener nuestras escuelas abiertas. En este punto, todos estamos cansados de esta nueva normalidad, pero nuestra dedicación a los protocolos que han funcionado es más importante ahora que nunca. Estamos viendo un aumento en los casos de COVID en nuestra comunidad, pero si todos trabajamos juntos, podemos mantener el virus fuera de nuestras escuelas y limitar la propagación. Por favor, refuerza la importancia del distanciamiento social y el uso adecuado de las mascarillas con su estudiante. También le pedimos que revise el documento ¿Puede mi hijo ir a la escuela? y mantenga a sus hijos en casa. Si han estado expuestos a alguien con COVID, están esperándole sus resultados de la prueba de COVID, tienen síntomas de respirado o gripe, o tienen fiebre. Hay mucha esperanza en el horizonte al entrar al año 2021. Sigamos enfocados en lo que nos ha hecho exitosos al comenzar este semestre. Les deseamos a todos un feliz y seguro año nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!